Hola amigos, ya está disponible, el accesorio del sombrero pirata, completamente gratis. Dentro del juego, vemos que aún se pueden obtener varios accesorios comprando con puntos. Pero para el sombrero, nos piden 200 mil puntos. Si todos en el servidor se quedan 30 minutos sin moverse, te estarán dando una copa y 20 mil puntos. En la lista, se muestra el puntaje que vas acumulando por cada segundo que permanezcas en el juego. En la tienda puedes comprar otras mascotas por copas. Y no te olvides de reclamar tus recompensas diarias, que te ayudarán a acumular más puntos. Cada 5 minutos, tendrás un giro gratis en la ruleta. Aquí también puedes tener chance, de obtener el sombrero pirata. Que tengan suerte amigos, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.